Damos la palabra en este punto a la asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, señor presidente. Tengo audio. Aló. Sí, tengo audio, por favor, si se me escucha. Le escuchamos, asambleísta, por favor, prosigue. Muchas gracias. Lo que pasa es que hay momentos en que pierdo la señal, pero aprovecharé que estoy con buena señal en este momento para participar en este único punto de orden del día de la sesión que usted nos ha convocado, señor presidente. La verdad, y usted ya lo dijo, es necesario contar con un secretario y un prosecretario permanente, definitivo, en nuestra Asamblea Nacional. Y voy a tener yo el enorme gusto de ser el proponente de, y envié ya a secretaría la moción que la voy a presentar al final de esta corte de intervención, voy a tener el enorme gusto, digo, de proponer que el doctor Javier Rubio Duque, nuestro secretario temporal, sea nominado en forma definitiva como secretario general de la Asamblea por el resto del tiempo que nos falta para cumplir el actual periodo legislativo. Y lo mismo haré con respecto al prosecretario, el doctor Paco Gustavo Ricaurte Ortiz. Siendo así, he de mencionar con absoluta certeza, presidente y colegas legisladores, que el doctor Rubio ha sido un baluarte en el trabajo de la secretaría en estos meses. No solamente en apoyo a todos los asambleístas, en apoyo a las sesiones y acciones del CAL, sino en la interrelación de la Asamblea con la administración pública en general y otros poderes del Estado. Y algo que es muy importante, y lo digo por la experiencia que tengo como siete años y medio de legislador, la relación del doctor Rubio con los secretarios redactores de las diferentes comisiones legislativas, tanto ocasionales como permanentes, ha hecho que se fluya en forma efectiva la información y el trabajo jurídico del secretario de la Asamblea, por ahora temporal o hasta ahora temporal, con los secretarios redactores de las comisiones. Y esto ha permitido, y me consta, un muy buen trabajo en la parte jurídica, me refiero, de la armonización de acciones con aquellas comisiones legislativas. Con su beña, presidente, más allá de que ya he presentado esta petición por escrito, como corresponde, permítame rápidamente mencionar que el doctor Javier Rubio es doctor en jurisprudencia, por supuesto, abogado de los juzgados y tribunales de justicia del Ecuador, licenciado en ciencias públicas y sociales, que es muy importante. El doctor Rubio tiene una gran trayectoria y experiencia por aproximadamente diez años en nuestra función, la función legislativa. Ha sido asesor del despacho de la presidencia, asesor de la Administración General de la Asamblea Nacional, fue en su momento encargado de asesoría a la rehabilitación social, en su momento hace algunos años, director, en el plano más privado, director jurídico de la concentración deportiva de Pichincha, donde me cujo conocerle, y asesor en el Ministerio de Minas y Petróleos hace algunos años. En el periodo actual, como secretario general temporal, ha hecho una excelente gestión. Por ello, voy a emocionar al final de mi corta intervención que a él se lo elija secretario permanente, es decir, secretario general de la Asamblea Nacional. José Igual, presidente con su veña, he de hacer con el doctor Paco Gustavo Ricaute, el doctor en jurisprudencia, abogado de los juzgados y tribunales de la República, licenciado en ciencias públicas y sociales, como complemento a su gran acción como prosecretario, en su vida laboral y profesional ha demostrado siempre una trayectoria y experiencia en el sector público y en el sector privado. Yo creo que, si lo nombramos al doctor Ricaute como prosecretario, será un gran aporte y auxilio, ayuda, complemento, con la acción que va a seguir, obviamente cumpliendo, con el voto de ustedes, por supuesto, colegas legisladores, el doctor Javier Rubio. Yo siento un enorme gusto, ya que les conozco, el emocionar ante el pleno de la Asamblea, el nombramiento como secretario general del doctor Rubio y como prosecretario general del doctor Ricardo. Por todo ello, y en cumplimiento de los artículos 10 y 19 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he presentado ya por escrito la moción de nombramiento de estos dos abogados, pero hoy lo hago en forma verbal frente a ustedes. Esa es mi moción que ya fue presentada y espero que este nombramiento lo hagamos en forma unánime, pues han sido los dos gran contribución al trabajo de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, colegas legisladores. Muchas gracias, señor presidente.